Hola, mi nombre es Ángels Muñoz, especialista y experta en la transfercéutica. La transfercéutica es la ciencia de la transmisión de memoria inmunitaria. Y afortunadamente esta ciencia que se descubrió en 1949, muchos científicos y médicos han estado indagando y estudiando en ella y afortunadamente para todos nosotros, tanto las personas como los animales, ya está comercializada a partir del 1998. Con lo cual, las personas que queramos podemos beneficiarnos de estas aportaciones a nivel inmunológico. Estas moléculas inteligentes, la transfercéutica, tienen la capacidad de transferir memoria inmunitaria a nuestras células, es decir, tienen la capacidad de actuar como inmunoreguladores. Y esto es esencial para nuestra buena salud, para el equilibrio de nuestro sistema inmune. Como todos sabemos, la clave de una vida vital, de una buena salud, reside en el sistema inmune. Por lo tanto, es fundamental y más en estos momentos que nuestro sistema esté fuerte, esté inteligente, esté regulado y que tenga la capacidad de poder defenderse de todo aquello que pueda agredirlo y llevarlo a la enfermedad. Por eso, más que nunca hoy, me gusta y quiero compartir con todos ustedes que existe a nivel natural la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos beneficiarnos de unos aminoácidos, unas moléculas inteligentes que no solo tienen la capacidad de activar las células tan importantes, nuestros grandes defensores, las NK, asesinas naturales, sino que a la vez también tienen la capacidad de hacer que nuestros linfocitos B produzcan mayor cantidad de estos anticuerpos tan necesarios para nuestra buena defensa, los anticuerpos IgA. Estas proteínas son fundamentales para que nosotros estemos bien protegidos, porque, como ya sabemos todos, el 95% de gérmenes, sean bacterias, sean virus, parásitos, los hongos que nos atacan y pueden enfermarnos, llegan a nosotros a través de las mucosas, es decir, a través de los ojos, la nariz, el oído, la boca, el tracto respiratorio, el digestivo, el genital, el urinario, con lo cual es fundamental que nuestros soldaditos, estos anticuerpos IgA, se reproduzcan mucho, o sea que nuestras células B produzcan mucha cantidad de ellos para estar bien protegidos. Pues bien, estos aminoácidos tienen la capacidad de aumentar en cada uno de todos nosotros, y esto está verificado científicamente, de un 73%, con lo cual nos pueden dar una buena protección. Ya sabemos que ellos son la primera barrera de defensa de nuestro sistema inmune, por eso es fundamental que nuestras mucosas tengamos mucha cantidad de estos anticuerpos. Por eso, para mí es una satisfacción poder compartir más en estos momentos que nunca, que junto a todo lo que ustedes ya están haciendo, de lavarse bien las manos, de cuando salen a la calle llevar sus mascarillas y sus guantes, de hacer un poquito de deporte, espero que hagan un poquito de yoga, o que hagan un poquito de ejercicios de estiramiento y deporte en casa, de quizás también hacer un poquito de meditación, un poquito de yoga, de tener una buena alimentación, de dormir sus horas, ahora que estaremos todos en casa, es importante dormir bastante. Y quizás puedan ustedes también beneficiarse, como lo hago yo, mi familia, mis amistades, y las personas que me conocen, de estos aminoácidos que ahora están jugando un papel tan importante para ser nuestro bueno apoyo a estar inmunológicamente más fuertes y más equilibrados. Yo les invito a que ustedes esto se lo miren, contacten con la persona que les ha pasado este audio y así puedan tener más información. Les deseo todo lo mejor y hasta muy pronto. Adiós. Adiós.